Oye mi gente, yo vengo presentándote la Zumba y ya sé que te va a gustar. Sí, sí, sí. Ja, 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 ja. Luis, ja, ja. Se les fue الا. Zumba, 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 zumba. Oye, mi gente, yo vengo presentándote la Zumba y ya sé que te va a gustar, sí, sí, Zumba, ja, ja, Zumba, ja, ja, Luis, ja, ja, ¡se lo suena! Zumba, tú le mordes, das la Zumba, de compresión, la Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba, lo que traigo se llama, Zumba, lo que canto se llama, Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba, 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 ah. Sumba 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 Nun la café yo huine Olé un son de qualité Dadekijanou café yo vipey Longtan nunca caché di fey Le week-end nunca comencé Sol la jamane yo camande Basmo café yo décompesey Longtan nunca caché di fey Yo no sé porqué